I'm Jossy Loco Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Que onda chicos de youtube, sean bienvenidos a un nuevo video de Free Brigade El video prometido chicos Hoy día vamos a jugar con esta arma Y con el medico, casi no se lo jugaran mucho Bueno, algo mucho... Ojo Ojo Estoy escuchando el audio atrasado Puede ser, déme en un momento arreglo esto Porque esto se buguea a veces Ahora Ojo Me mataste Mándate al carajo onda ¿Por qué estoy congelado? ¿Y por qué salgo? Pero vamos a ver Calabro, campero Todo el rato ahí Todo el rato ahí Mi graciosito ¿Y cómo es que yo aparezco? Bueno, no entiendo ¿Cómo es que este tipo está acá en nuestra base? No pregunto No, no, no pregunto No entiendo No pregunto Oye, ¿por qué subí a Free Brigade? Bueno, ahora quiero ver Yo, yo espero Yo creo que este video Va a llegar muy lejos Y con muchos likes Y ya que todo el mundo está diciendo Soy Free Brigade El problema es que Cuando yo no Entro a jugar Free Brigade Quienes saben donde estoy Y con esta arma reviento un montón, loco Y en la prueba En ese entonces Y... Buah, tú Y ahora la... Vi un tipo usándola Y con... Contra mí, vale Y... Vale, esos dos van a llegar aquí Y se le da muy bien Y se le da muy bien Y se pasa ¡Mírala! Oye Ah, pues sí Lo que está diciendo No es que no lo quiera subir Sino que casi siempre que voy a jugar No hay nadie, ¿sabes? Y me pecho media hora ahí jugando Y buscando partida Y ahí contra uno Y esperando que entre Y no entra nadie Entonces pues Ahora estaba casi así Pero sabía que aquí había gente Porque me había salido No que no... No había querido jugar Porque estaban guarreando Y eso Pero bueno Y entré Y ya que hay gente Vamos a jugar Hecho en una partida Y no es que lo único que era subir Es eso Y también porque sé que mucho Me lo pedí Y a la hora de apoyarlo Mucho... No está Vaya Lo que pedí Oye, sube Free Brigade Y cuando lo subo Nadie está, nadie lo apoya Entonces... Yo sé que este video lo puede ver La gente de Blink Sabes que mi canal Casi la mayoría que están suscribiendo Son de Blink Aunque no lo subo Porque pues no hay gente Y cuando lo subo La gente que me lo pilla No está ahí Es muy molesto 4-1 Y hay gente loco Somos 3 Buah Se fueron todos Se fueron todos Se fueron todos A ver si me... A ver si me cambia de equipo Emparejando Me van a cambiar Ya sabes que esto es... Lo siempre me pasa a mí Obviamente me van a pasar a mí Bueno Si me pasan a mí Seré yo... Seremos dos contrados Esperemos que sea un agente Esperemos que sea un agente Ah no, me dejó aquí ¿Y? ¿Por qué? Sí, sí Sí, sí Sí, sí Que acá hay uno Vale, ahora somos dos contrados, ¿no? Yo me cambio Vale 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 Ahora somos dos contrados Vale Esto... Esto fue interesante Porque estos tipos parecían que jugaban bien Y creo que... mmm Hay uno campeando con el helicóptero ¿Puede ser? O está en la otra bandera Pues nada, si yo veo que... en verdad quiero entrar, yo pues subo cada dos días un video, por que no oye, sabes que no me molesta porque también no juego porque a veces el joystick y todos los controles se quedan pegados y no te dejan no te dejan, no te dejan mover oye pero, cuanta, cuanta, cuanta vida tiene el... au cuanta, cuanta vida le dejaron al helicóptero ahora? se me acaba la munición oye pero es que le estoy dando cabrón queee? oye esto, esto, esto es, esto es una recocha eh? la virgen de dios que falso loco es que esto, es lo que no me gusta loco tu le estas dando y aparece o sea no, no, no entiendo no, no, no me des, no me des no me des, no me des, no me des esta por uno de estos lados esta acá adentro? ah, ya lo mataron ay, esta gente que mete a los, a los bugs yo no entiendo, todavía la gente metiéndose ahí todavía este de bugs, yo pensé que lo habían arreglado con la última actualización que hicieron pues no no arreglaron nada no arreglaron nada y un tipo aquí y cabrón me esta esperando todo el rato no voy a echarnos unos de estos además estos van a aparecer allá abajo porque esta bandera como esta aquí tampoco la quiero capturar bueno, ya capturaron la, ya capturaron este de acá no sé cuánto escudo lleva este tipo pero parece que lleva muy poquito porque lo estoy matando súper rápido también hay que decir que esta, esta arma lo viento un montón, loco vale, están capturando bastante o lo ha matado, eh vale se han matado mutuamente, eh creo que van a esponear el lado de allá si no es tema hay un tipo que tiene rayo congelante y no lo he visto en toda la partida también hay algo que iba a decir que se me había olvidado eh a ver este si tiene escudo, eh oh este si tiene escudo que, que si ves escucha el audio un poco raro es que no he podido hacerlo como ¿dónde esta? oh, que cabrón me con este tipo vas a morir que me mata, que me mata oye, o- oye, yo no entiendo yo no entiendo, eh la, 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 la mirilla en la cabeza y lo que no le daba yo a veces no comprendo voy a recargar esto que estaba todo descargado tiene estos 210 balas tocas esto a este le habían reventado al compañero con el sniper lo reventó vale, de- deberían de esponear en su base así que yo creo que estos tipos van a ir tirando por aquí oye, pero oye, pero sí que ya ay, madre mía mi compañero lo reventó va, escaturaron la, ya van a esponear allá a ver si ya podrámos los, el paso y llegamos un poco más, más rápido vamos a seguir corriendo se unió a otro, se unió a otro se unió a otro y uno por aquí, no? sí, sí, es que el coco wow el compañero, oye, rayo congelante ojo mucho decir que es la mejor arma copo de nieve, mafioso, dandy oye, rayo congelante es la mejor arma del juego le hacen counter a todas a todas, loco sí, uno o sea, oye casi siempre cuando entro a jugar me encuentro a este tipo sabes, hay súper poquísima gente jugando ni siquiera hay un clan antes cuando estuve entrando a jugar había un montón de clanes, o sea de pelotones jugando encontrarás un pelotón entero y se formaba esto un desmadre, loco claro, como en ese entonces el médico era médico sin más no tenía super habilidad ni nada en ese entonces no había escudo en ese entonces no era wipe en ese tiempo era bleach no había escudo, no había armas que perforaran nada el médico era médico, ¿sabes? era un estilo un poco ¿cómo diría? un poco battlefield ojo ese dark me suena a haberlo visto en algún otro lado es bueno bueno, ahora todo el mundo le he dado le he dado le he dado y no ha salido el daño, ¿verdad? lo has visto, ¿no? ¿qué carajo? pero oye, si te estoy dando madre mía yo no entiendo nada ese tipo, ¿cuánto escudo tenía? y el que me dio esta cuenta dice que que esta es la cuenta más alta una de las cuentas pero ahora señor ese tipo tiene la cuenta hackeada unos niveles me pegó un tiro y me mató pero como veo que estoy usando esta arma también lo uso eso me molesta un montón no lo puedo negar me molesta porque si yo estoy usando un arma y tú estás usando otra tú usas tu otra arma si lo veo que me vuelva a matar con esta yo utilizo mi rayo congelado si si yo que sé si te molesta que yo use brutal ese tipo tiene la cuenta hackeada unos niveles ah, por cierto y usa escudos lo más estúpido del mundo vale el tipo que me pasó esta cuenta y que era la un la la cuenta número 3 más hackeada de no, 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 no oye oye que carajos era la número 3 más aquí entonces y esta es la número 3 ah, pero sin escudo cabrón ahora, ahora se pone ahora, ahora, ahora se pone el rayo congelante también porque lo sé, lo sé estoy hueliendo ya vale vale, lo mató el compi creo lo malo hay rayo congelante que tiene muy poquita munición vale, muerto y sabes que lo huele a esta arma? que su cadencia es buenísima revienta y para más te cura, sabes? esta es la mejor arma que hay en el juego la mejor ya sabes que este es mi sniper favorito yo no lo puedo negar me encanta este sniper pues tome y dame, sabes? pues si como decía, si este tipo decía que esta era la cuenta más hackeada imagínate la el tipo que me estaba matando antes creo que anda por acá abajo no sé, creo que se me mató ah no, no, me mató el compi voy a cobrarme un poquitín oye, antes uno te te podías curar y moverte al mismo tiempo, no? no entiendo que pasa ahora vale, creo que anda ahí al medio el tipo se fue porque le reventé, verdad? mira ese rayo ostras, que lagazo ese tipo mira ese, uff oye, eso eso ha estado más falso oye eso ha estado falso, no? lo siguiente increíble, si te he re si te he matado venga le miedo a esta arma, no le tenga miedo a... oye, déjame correr venga le miedo a esta arma y no a destello rojo porque esta paraliza no, a ver por acá tiene que... se fue, se fue, se fue más o menos sabía por donde estaba y igual volvemos también es que mi equipo es bueno saben? ahora todo el mundo que sepa el glitch o el bug no, 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 no déjame volar donde me ha matado? ese tipo no sabe que arma ponerse ahora último se puso la Jefferson jajaja que pendejo bueno chicos, lo vamos a dejar por aquí si les gustó, pues dale un like, comparte y comentar, suscríbete a este canal no se que... bueno, no fue la mejor partida 8-3 que cuando hay mucha gente que... ahora todo el mundo lleva la cuenta hackeada pues nada chicos espero les guste, quiero verlo a todos que dicen oye y blith y oye blith aquí está blith dale like y les voy a ver voy a leer todos los comentarios y a todos les daré un corazoncito así que... chau